Aquí yo tengo la cebolla y ajo picado. Tenemos que continuar haciendo el cabeche separado. Lentamente. Y le voy a colocar un poquito de ají ya lavadito. Y le voy a colocar una magui. Y así vamos a preparar este delicioso don't clean dominicano. Y una, dos cucharaditas de sazón que usted usa en casa. Y le voy a colocar un poquito de puré de tomate. Lo que usted desee. Lo que usted desee. Si usted quiere el don't clean, le puede colocar carne. La carne que usted desee. O la puede ser también de atún. O también lo puede ser de pescadito. En mi país le dicen pica pica, la sardina. También lo puede echar sardina. En mi caso yo tengo atún. En mi caso yo tengo atún. Yo le voy a colocar un atún. Usted la hace de carne, de pollo, de sardina. Pero le voy a colocar un atún. Así. Todos los ingredientes están unidos. Y ahora yo voy a pasar la olla más cerca de la cámara. Y voy a colocar todo dentro. Una vez que ya está aquí todo dentro. Unido. Voy a moverlo. Y luego voy a dejar por lo menos 15 minutos. Tapadito. Para que todo se concentre bien. Así queda tapadito todo. Y vamos a esperar 15 minutos. Si usted cree que puede salir un poco. Tiene que dejarlo a media tapada. Y bajar el fuego. Para que así no chorre. Amigo. Como está quedando ese dumpling. Está quedando rico. Está hirviendo fuerte. Es bueno que el dumpling también hierva lo suficiente. Y. Si usted no tiene el coco. Trate de conseguir el coco. Porque el coco es importante en el dumpling. Si usted quiere un dumpling rico. Aquí le voy a colocar un poquito de. Pimienta. Así que amigo. Ese dumpling. Está súper súper. Vamos a probarlo. Claro. Hay que dejarlos todavía. Para que el coco. Se concentre. Y quede mejor sabor. Mmm. Qué rico amigo. De verdad. Está súper rico. Está súper delicioso. Es fácil. Como yo. Lo. Lo. Lo hice al principio. Y. Vamos a bajar. Un poquito. El fuego. Así. Ese dumpling. Va a quedar. Perfectamente. Y. Ahora. Vamos a bajar. El fuego. A dos. Y. Tapadito. Para que así. Se concentre. Y tenga. Su propia. Textura. Así. Cuando. Usted. Amigo. Le coloque. El coco. Trate. Por lo menos. Que dure. Cuarenta y cinco minutos. Hasta que. El coco. Y. Lo. Dompline. Se hagan. Ya. Cocido. Bien. No. Lo sirva. De una vez. Porque. Aún. El coco. Está. Crudo. Tiene. Que esperar. Por lo menos. 45 minutos. Después. Que ya. Usted. Le. Agregue. El coco. El coco. Y. Dejalo. A fuego. Lento. Al final. Y. Luego. Disfrutar. De ese. Rico. Plato. Aquí. Voy a. Colocar. Los. Domplines. Ya. Están. Blanditos. Y. Y. Ya. El coco. Ya. La. Grasa. Del coco. Ya. Se. Reducido. Un poquito. Entonces. Vamos. A disfrutar. Solamente. Del. El. Domplín. Con. El. Sin. Grasa. Mmm. Así. Que. Amigos. A disfrutar. De ese. Rico. Donplín. Casa. Quien. Se. Apunta. Vamos. A ver. Quien. Se. Apunta. Vamos. A ver. Deliciosa. Receta. Bueno. Amigos y amigos. Espero que en casita les haya gustado. Y que lo disfruten. Y la pasen bien. Que Dios me lo bendiga. Bye.